En esta lección de ajedrez te traemos mate salvaje, una partida donde las blancas aprovechan una mala movida de las negras y le meten un matecito exquisito y espectacular, que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos mate salvaje, una partida donde las blancas explotan de manera magistral un error de las negras y le meten un matecito espectacular, exquisito, delicioso, que te va a encantar en esta partida jugada en Manje de Alemania en 1939 con blancas Kranstle y con negras Krause, y esta partida nos va a llevar a las líneas del peón rey con E4 y después de 5 caballo F3, probablemente esta línea que viene del negro era su leitmotiv F5 de gambito letón, que no es una buena movida, pero que complica al blanco más de lo que uno quisiera cuando usted la juega el problema con F5 es que debilita la defensa del rey negro, porque deja abierta diagonal H5, E8 es el primer gran tema, pero entre pegando en el centro y sorprendiendo quizás puede ser una ventaja a la línea, que sorprenda al rival pero si el rival sabe jugar bien, puede contenerla, pero hay que saberlo bien por ejemplo, aquí el blanco podría jugar caballo por peón en E5 otra idea sería jugar caballo C3 otra idea sería tomar en F5, y otra idea sería jugar D4 lo que más recomienda el módulo es caballo por peón en E5 seguido de el caballito acá C3 pero en la partida, el maestro Kranzle juega D3 una movida sólida, más defensiva, y que nos aprovecha un poco la exposición de los peones negros después de F5, si caballo por peón, que es la movida que más sugiere el módulo aquí el negro puede jugar con caballo F6 o dama F6 de hecho hay macho que juegan Dama F6 y acá, tocando el caballo D4, D6 y después de caballo D3, peón por peón, caballo F4 C6, D5, hinchando un rato y después de Dama D5, alfil C4 y el blanco una pequeña ventaja apertura pero en la partida después de F5, Kranzle dice a lo mejor el negro, me trae un paquetito, juego de tren mejor defiendo el peón D4 y ahora el negro tiene varias opciones una es jugar caballo C6 otra es jugar el peón a D6 y son dos de las movidas más fuertes porque después otra opción sería jugar C6 pero el problema es C6 que si bien prepara D5, bloquea la salida del caballo Dama de las negras por C6, eventualmente y por esas razones probablemente el negro juega caballo C6 desarrolla el caballo, defiende el peón D5 y mantiene todo en estatus cubos ¿Qué es jugar el blanco? el módulo recomienda aquí alfil E2 con la idea de si D6, peón por peón, caballo F6 el negro se desarrolla y nos apura D4, alfil por peón C4, alfil E7 y después de D5, caballo B8 el caballo va a reroutearse vía D7 caballo C3 y una pequeña ventaja apertura a manos blancas pero no mucho pero el tema es que después de caballo C6 el maestro Kranzle no juega el alfil aquí a E2 juega el caballo a C3 desarrolla el flanco Dama y aquí el negro juega correctamente caballo F6 si después de caballo C3 se jugara por ejemplo alfil B4 pum clavando al caballo de C3 pueden ir peón por peón D5 interesante movida está amenazando D4 A3 alfil por caballo peón por alfil alfil por peón y después de torre B1 una partida muy equilibrada pero después de caballo C3 el negro juega correctamente caballo F6 desarrolla el flanco rey y guarda su alfil para alguna otra incursión y aquí el módulo recomienda jugar peón por peón F5 también viene en término equivalente a 3 caballo D5 y alfil G5 de hecho en la partida el maestro Kranzle juega alfil G5 pum y clava el caballo de F6 si después de caballo F6 se jugara peón por peón que es lo que más recomienda el módulo D5 hay que ocupar el centro abrir el juego alfil de casillas blancas D4 no hay que dejar que ese expansionero avance peón por caballo por caballo por caballo dama por caballo y después de alfil por peón alfil de 3 para que no le peguen al peón de C2 alfil por alfil dama por alfil después de C6 el negro se ríe solo no hay problema una partida muy pareja pero después de caballo F6 el blanco dice mejor clavo el caballo de F6 y aquí el negro podría haber jugado un alfil B4 eventualmente o un F por E4 alfil E7 también está dentro de las posibilidades en la partida el negro juega H6 que es un poquito dudosa el tema que deja estas casillas blancas pero debilucha por compadre después de alfil G5 alfil B4 que es la movida más fuerte que recomienda el módulo peón por peón D5 alfil E2 tentadora tentando el avance el peón a D4 en roque corto juega el negro si después de alfil E2 se jugara D4 a 3 por compadre tranquilén John Wayne y si peón por caballo peón por alfil peón por peón torre B1 y el blanco no tiene problema el peón de B2 se va a caer y una partida muy pareja con el blanco una pequeña ventaja apertura pero el tema que después de alfil G5 el negro no juega alfil B4 juega H6 para preguntarle alfil de G5 que quiere pues compadre y aquí el blanco la tiene clarita alfil por caballo buena movida saca un defensor del camino si después de H6 por ejemplo se jugaba alfil D2 bueno alfil C5 el negro despeja su posición del flanco para enrocarse caballo a 4 la idea es echarse al alfil de casilla negra a la negra dama 7 caballo por alfil dama por caballo peón por peón D6 y después de caballo H4 dama D4 y el negro tranquilén John Wayne partida muy pareja mínima ventaja blanca pero el tema que después de H6 obviamente el blanco no retrocedió a D2 hizo alfil por caballo buena movida dama por alfil si después de alfil por caballo se jugaba peón por alfil el tema que la casilla G6 que a media y lucha y la pasada de la dama CH5 es peligrosa torre H7 dama H5 pum Jacqueline torre F7 D4 se aprovecha el blanco la posibilidad peón por peón caballo B5 cuidado cuidadín Liren peón por peón por D5 peón por dama E7 jaque pero el blanco la lleva rey D1 y cuidado mejor blanco pero el tema que después de alfil por caballo el negro jugó dama por alfil y en este momento la posición de blanco es algo mejor pero ahora el blanco ve que tiene opción de meter ruido y asustar al negro caballo de 5 salta de 5 le pega la dama que arranca a D8 que probablemente sea un poquito dudosita parece que después de caballo de 5 dama de 6 da un poquito más de lucha alfil de 2 alfil de 7 caballo de 2 alfil de 8 y después de C3 enroque enroque F4 pasando el peóncito G3 tocando al peón peón por H por y el blanco una pequeña ventaja apertura pero el tema que después de caballo de 5 la dama arranca de 8 y ahora el golpe del blanco que va a explotar la debilidad de esta casilla blanca yo se lo dije le juega caballo de 4 buena movida amenaza dama H5 mate porque el caballo controla de 7 wow wow no llega de hacer caballo por caballo enero juega caballo de 7 en realidad después de caballo de 4 buena se puede intentar H5 para quitar la chance de ocupar esa casilla dama blanca compadre caballo B5 pegando en C7 alfil B4 jaque C3 alfil A5 buena bañora pum pum y defendió C7 B4 A6 A4 D6 alfil E2 y el blanco con mejor juego pero el tema que después de caballo de 4 el negro no dio H5 jugó caballo E7 y el tema que ahora el blanco se aprovecha juega caballo por peor interesante movida está metiendo dama H5 y aquí había que jugar por ejemplo G6 ataco el caballo pum y controlo H5 dama G4 wow que buena H5 ojo si después de dama G4 peón por caballo la del goloso bueno dama H5 caballo G6 dama por caballo mate pues el que gula come a gula muere pues compadre así que no era tan fácil por eso que después de dama G4 H5 pero el blanco queda bien después de dama G3 peón por caballo dama por E5 tocando la torre torre H6 no servía torre G8 porque le metían caballo F6 caballo por peón pum Jacqueline se queda a torre el blanco causando estrago rey F7 me como una torre mejor el blanco pero el tema que después de caballo por peón en F5 el negro juega a C6 amenazando al caballo de D5 pero se le pasó un detallito fíjense de nuevo el rey rodeado por sus piezas y eso huele a gladiolo no huele bien así cuando usted se fije en el rey enemigo está muy rodeado a sus piezas y hay chance de atacar y combinar bueno hágalo porque probablemente el rey puede quedar atrapado en sus propias piezas porque ahora Kranz le mira a Krause se sorprende del C6 y le mete caballo de C6 y es un mate salvaje los potros mataron a las negras y terminaron con el tremendo mate que Kranz le le clavó al pobre Krause que salió más machucado que en Brillo ¿qué me dicen? lindo mate lindo ataque buenas maniobras contra este gambito letón que usted debe saber ¿le gustó? si le gustó deje sus comentarios deje su like y le dice el video compártelo con su amigo que necesita enséñelo a su alumno opinión suscríbase a academia suscríbase al canal de youtube invité a sus amigos suscríbase a youtube para que seamos 100.500.000 un millón de suscriptores y se pueden apoyar en paypal fantástico porque se puede mostrar más tiempo de que ahora jerez para que usted aprenda más que se ve mejor y mejor en su juego nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que esté bien chau chau en otra lección de ajedrez 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 en otra lección de ajedrez